Pónganse a salvo pequeños Niños y mujeres primero, hombres y ancianos después Corren a sus locos refugios, intentándose proteger Ya viene el tiempo, ya viene el tiempo De la total devolución ¡Demolición! 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 No hay uno solo, no hay uno solo que se pueda interponer ¡Demolición! 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 No hay uno solo, no hay uno solo que se pueda interponer 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 Gracias.